Existe una considerable reducción en el caudal del río Lelia, desde donde se abastece de agua potable a la población de Santo Domingo, según expuso Pablo Chang, subgerente de operaciones y mantenimiento de la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado. Esto se evidencia generalmente durante los meses de noviembre y diciembre, razón por la que repercute en el servicio que se brinda a la ciudadanía. Ha habido un bajo caudal y eso repercute en la menor producción de agua para la ciudad. Está alrededor de un 15% menos, eso significa unos 150 litros por segundo. Nosotros normalmente producimos en la planta mil litros por segundo, al momento estamos produciendo 850 litros por segundo. A su vez, aseguró que únicamente se reflejará una disminución de la producción de agua, mas no se suspenderá el servicio, indicó las zonas que mayores afectaciones presentarían por este motivo. Los sectores afectados van a ser de la zona 2 y la zona 3, algunos barrios específicos, los barrios más altos, unos cuatro barrios que van a tener esa molestia, van a bajar el caudal. Los turnos se mantienen, pedimos a la ciudadanía que haga un uso racional del agua. Sin embargo, hay quienes desconocían de esta situación, pues detallan que a menudo existen inconvenientes con la llegada del líquido vital a algunos sectores de la localidad, o a su vez, no reflejan variación alguna hasta el momento. Legalmente, en muchos sectores del agua no hay, y no sé qué pasa, más lo que cobran aquí del mapa. Para mí, le digo, hasta aquí no me ha faltado el agua. Siempre el día por medio llega, llega de un día y se va al otro día y llega el otro día. Desde la entidad, solicitaron a la población utilizar el agua de manera controlada con el fin de abastecer a todos los sectores, y que no existan mayores inconvenientes durante el tiempo que se presente esta reducción de la producción en la localidad. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó María José Macías. ¡Gracias!